Porque se va a producir un acontecimiento muy importante para el ámbito de la cultura, específicamente para el teatro, que tiene que ver con el inicio, con la inauguración de la obra Los Lázaros. Hemos hecho algunas notas con el director, también con el director de la obra, el director del Teatro Cervantes también. Hoy nos va a visitar también personal de ahí del Teatro Cervantes. Y está aquí la escritora, la dramaturga, que inventó esta gran odisea de Los Lázaros. Melissa Stocco está con nosotros. Gracias por venir, Meli. Gracias, Maui, como siempre. Vamos a ir, vamos a hacer un viajecito. Vamos a tratar de caminar para el pasado, para los orígenes de Los Lázaros. ¿Cómo llega la idea, cómo se empieza a gestar la idea de Los Lázaros en tu cabeza, Meli? Y esto empieza a partir de justamente el proyecto que presenta Darío Castro, que es el director de la obra, en 2019, al Teatro Nacional Cervantes, en el marco de una convocatoria que hace Cervantes todos los años para producir obras en el interior del país. Federalizar los recursos del Teatro Nacional y producir a la misma escala que se hace en el Teatro Nacional Cervantes, obras en el interior. Así que, bueno, Darío presenta un proyecto que de alguna manera ahí había alguna serie de elementos, de conceptos y de cuestiones que nos interesaba indagar y que veníamos conversando, medio que ahí en el equipo creativo, desde hacía varios años. Y, bueno, se da que nos seleccionan y, bueno, ahí empezamos como más fuertemente el proceso creativo y de escritura que se da justamente en 2019, a partir de también nosotros en el Jardín Teatro Laboratorio, que es nuestro grupo, trabajamos mucho en diálogo con los ensayos, ¿no? Lo que sucede con los actores y actrices en las exploraciones que hacemos. Como una retroalimentación de lo que sucede ahí. Exacto. Entonces nosotros por ahí proponemos cuestiones más conceptuales o de exploración y sobre eso también después retomamos y a mí me, digamos, me alimentó, digamos, este imaginario para empezar a escribir lo que terminó llamándose Los Lázaros un tiempo después, ¿no? La historia y la construcción final vino hacia agosto, septiembre de 2019, de 2020, perdón, porque en realidad, claro, nos agarró la pandemia. La pandemia, sí. Nos agarró la pandemia. Entonces también el año pasado aprovechamos también para seguir indagando y sí, el año pasado lo terminé de concretar, digamos, al texto que hoy, por suerte, vamos a poder compartir. Me imagino, yo le dije recién, mirá, hoy a las nueve de la noche nos ponemos juntar a correr, a cerrar y a andar en bicicleta. No, tengo alguna cosita para hacer, estrenar para el Teatro Cervantes, nada más, aquí en Esquiel. Meli, para aquellos que por ahí, aquellos y aquellas que todavía no van a estar presentes hoy o en estas primeras seguidillas de presentaciones, ¿qué hay en el interior de Los Lázaros, no? ¿Cuál es el, o conceptualmente, para no espoilar la visita al auditorio municipal? Tal cual, en el auditorio. Bueno, lo que podemos comentar por ahí es lo que también está un poco ya circulando como información que tiene que ver con que se trata de un museo. Es una obra que está instalada como en un tiempo futuro, como es una obra futurista de alguna manera, ¿no? Pero situada en territorio, ¿no? Entonces nos pensamos en este espacio territorial en el año 2654. Con Mirta Legrán, que las presentaba. Sí, probablemente, ande por ahí. En el Museo de Ciencias Naturales de la Patagonia, ¿no? Entonces todo transcurre dentro de un museo. Y dentro de ese espacio están estos seres, que son los Lázaros, ¿no? Y que son ejemplares de distintas especies de la fauna autóctona y algunos animales también introducidos al territorio, ¿no? Que de alguna manera han podido sobrevivir a la extinción masiva, ¿no? Y son como los últimos ejemplares de sus respectivas especies. Entonces están en este Museo de Ciencias Naturales siendo de alguna manera exhibidos, pero también guiando a los espectadores, al público, en esta visita guiada, que de alguna manera es un viaje, ¿no? En el tiempo y que nos permite pensar, digamos, con esa perspectiva temporal qué fue de nosotros, ¿no? Qué fue de este tiempo, ¿no? Con ese punto ya en el futuro. Ahí, cuando hablabas del proceso creativo, más allá de lo que decías, ¿no? Que está buenísimo lo que estabas hablando recién, que tenía que ver con la idea de los ensayos de los actores, las actrices, se producía también un feedback, un ida y vuelta entre el laburo que estabas realizando. Y ese proceso creativo, más allá de lo que sucedía ahí, tenía alguna cuestión, la escritura, la literatura, también es un hecho también individual en un momento determinado, ¿no? Lo artesanal. En ese proceso creativo, ¿te pusiste una metodología de laburo, acción, o fue también entre los trabajos, las complicaciones de la pandemia también? ¿Cómo lo trabajaste en esa historia durante el tiempo? Claro, empezamos con estas exploraciones en enero, me acuerdo. Después, claro, se frenó todo con la pandemia y yo seguí bastante en soledad, digamos, o con algunos encuentros esporádicos, como muy también con uno o dos actores, ¿no? Como hacíamos esas cuestiones más espaciadas, adaptándonos. Y sí me puse todo el mes de agosto, me acuerdo, a escribir como... Dejarme ese, digamos, como dejar de lado otros trabajos y otras prioridades por ahí laborales y dedicarle de lleno y poder, digamos, terminar de cerrar ahí el texto y presentarlo al equipo. Qué guay. Fue la idea. Fue la idea. Ya habías estado trabajando también en cuestiones relacionadas al teatro, obviamente desde la dramaturgia, pero te pregunto este contacto que empieza a realizarse con el Teatro Nacional Cervantes. Es una máquina impresionante, ¿no? Es una máquina impresionante. El otro día charlábamos con el director justo para los 100 años, aprovechábamos ahí la conversación de los 100 años y charlábamos de los Lázaros. Y te pregunto, pensando en lo que es semejante maquinaria teatral, con 300 trabajadores directos también que están laburando ahí, con obras que se presentan de todos los lugares del país, en este tiempo de ejercicio teatral que tenés vos con las chicas allí, ¿qué decís que nos faltaría trabajar, no solamente como equipo de trabajo, no solamente como lugar de desarrollo del teatro, sino como comunidad pensando en el teatro hacia adelante? ¿Qué cuestiones nos faltarían a nosotros para trabajar entre todes, ¿no? Digo, en general. Sí, creo que vamos como de a poquito creando conciencia de que esto es un trabajo, ¿no? Como que la cultura es trabajo, el arte es trabajo. De alguna manera también esta oportunidad que se nos dio con el Teatro Nacional Cervantes nos permitió otras condiciones de producción a todo el equipo y poder justamente vivir esa experiencia de lo que van a ser cuatro meses de montaje y producción con este sostén económico, ¿no? Y el apoyo también de la Secretaría de Cultura que estuvo muy presente en todo lo que fue facilitar, ¿no es cierto?, el espacio del Auditorio Municipal, que fue nuestro espacio de creación y de ensayo durante estos meses, la presencia del equipo técnico también, la verdad que fue un laburo muy cohesionado entre el equipo creativo y la parte técnica en ese sentido y con la gente del Cervantes. Pero creo que de alguna manera la ficha que nos termina también a todos de caer en esto, que por ahí todos nos dedicamos a otras cosas, además de al teatro, es pensar en la necesidad de seguir jerarquizando el trabajo cultural y pensar en todo lo que aporta a nivel comunitario, ¿no? Porque esta producción también implicó una inyección económica para la ciudad, implicó trabajo para realizadores, diseñadores locales, artistas de distintos lenguajes, ¿no?, que intervienen en lo que es la complejidad de una puesta en escena. Así que en ese sentido me parece que es para celebrar y para seguir apostando a este tipo de proyectos. Ahí, bueno, ahí hablabas de la inyección económica y me parece que está buenísimo también aportarle ese elemento a la cuestión teatral, ¿no?, más allá de lo artístico. Y quieras o no, yo lo voy a hacer casi en rústica, la reflexión esa la hicimos el otro día también con el director del Cervantes a escala mayor. Pero pensemos también la obra, lo que va a ser la obra de Los Lázaros, ahora durante varias presentaciones aquí en nuestro lugar, de hecho también para escuelas, para diferentes instituciones, organizaciones, etc. Traslademos lo que sucede en el Cervantes, en Buenos Aires, a lo que es el Auditorio Municipal, aquí. Y de esto lo despido a cualquier sala de teatro, aquí, ¿no? Cuando suceden cosas así, no solamente es el teatro el que se mueve, sino que se mueven otras cosas, como las que nombrabas vos recién, también otros trabajadores. Y también se mueve lo que sucede alrededor del edificio en cuestión, ¿no? El día que la noche van a salir individualmente, en pareja, en familia, etc., van a ir ahí y van a hacer algunas compras alrededor, van a trasladarse, van a ir a comer, a cenar, a discutir, a debatir lo que sucedió ahí. Y es un movimiento que genera recursos económicos para la ciudad. Disculpame que te traslade, porque me parece interesante lo que decías ahí y agrandarlo un poco también, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros también desde el equipo siempre apostamos, esto que te comentaba, ¿no? De que, bueno, tenemos otras profesiones, otros trabajos, ¿no? Pero siempre apostamos a profesionalizarnos, ¿no? Como que estamos ahí estudiando, formándonos, generando espacios de laboratorio, de formación, y eso implica una inversión en todo sentido, ¿no? Entonces, nada, creo que en línea general, es tanto para los artistas como para la comunidad, es importante revalorizar lo que genera una producción teatral, ¿no? Totalmente. Digo teatral porque es lo que me toca, pero en todos los ámbitos del arte. Sí, general. Meri, falta poco tiempo para la inauguración. Hoy es la primera. Sí. Estrenan. Comentale, por favor, a la oyentada nacional Esquel cuáles van a ser los días, cuáles ya están agotadas, hay funciones ya agotadas, y de qué manera pueden conseguir las entradas. Bien, buenísimo. Bueno, justo este fin ya están las localidades agotadas y tenemos a partir del 23 de septiembre nuevamente funciones, ¿no? Creo que es 23, 24, 25 y 26. Para esas cuatro funciones, la Secretaría de Cultura ya habilitó poder acceder a las entradas. Entonces, se pueden retirar en la boletería del auditorio desde las 2 de la tarde y también lo que es en día de semana, ¿no? Y sábados y domingos, antes de las funciones, dos horas antes, también pueden retirar. Y es importante también comentarles que son gratuitas. Es muy... Están todos invitados. Buenísimo. Antes de ir finalizando la charla, te pregunto, me gustaría, yo sé que quedan en este espacio a veces, quedan algunos en el tintero, por ser muchos los que trabajan y las que trabajan ahí, pero me gustaría que vayas nombrando parte, o recuerdes del equipo, antes de ir cerrando, ¿eh? Exacto. Sí, bueno. El director, Darío Castro, que ha hecho un trabajo increíble de coordinación de un equipo enorme. Me puse a contar hace un rato todas las personas que hemos participado de distintos roles y somos más de 30. ¡Qué hermosos! Así que es un grupo hermoso. Virginia Red, que es la asistente de dirección, está haciendo un trabajo increíble también en esta coordinación y gestión también con contactos permanentes, ¿no? Con el Teatro Cervantes y con la Secretaría de Cultura. Bueno, es multirol. Virginia es increíble el trabajo que ha hecho. Y por supuesto, los actores y actrices, Judith del Pino, Nene Itard, Antupay Yacán, Jairo Bedoya, Rubén Pazalacua, no me quiero olvidar, Ileana Scaglia, no sé si me estoy olvidando. No, bueno, pero... Viste que uno quiere nombrar a todos. Está muy bien, está muy bien. No quiero olvidarse de nadie. Y Camila Guillardo. No, la niña ha nombrado, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Y bueno, tenemos un equipo muy grande también de diseñadores en el vestuario, Andy Ruiz, con la realización y la coordinación de un grupo de realizadoras muy grande con Glenda Lloyd, que han hecho un trabajo alucinante que aporta muchísimo a las capas de sentido y a la visualidad de la obra. En escenografía está Julio César Calvo, Ignacio Cantú en el trabajo musical, en la atmósfera sonora, que es espectacular. Federico Murta en la iluminación, en el diseño de iluminación. ¿Me suena a mi lado? Y bueno, la gente de la técnica, del auditorio también. Impresionante el trabajo que han hecho, como han acompañado todo el proceso. Y bueno, seguramente me está faltando nombrar gente que va a ocurrir. Pero somos un equipo muy grande y la verdad que hemos trabajado mucho y de una manera muy cohesionada. La verdad que estoy muy orgullosa del equipo y de cómo le han puesto el cuerpo y mucha pasión y compromiso a lo que van a ver a partir de esta noche. Bueno, Melissa, antes de despedirnos, por un lado, felicitarte personalmente a vos por todo el trabajo cultural que venís haciendo hace muchísimo tiempo, de excelencia y de calidad. Y en tu voz, a todo el equipo de los Lázaro, porque la verdad ponen ustedes como equipo y a Esquel lo ponen en una centralidad artística, cultural y teatral maravillosa. Así que, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la creadora, la escritora que diseñó Los Lázaros para que esta noche, desde esta noche en adelante, puedan disfrutarlo en el Auditorio Municipal de Esquel. Esta coproducción está bien dicho con el Teatro Nacional Cervantes. Lujo que nos damos aquí en Esquel, aquellos y aquellas que puedan ir a verlo. Seguimos aquí en Radio Nacional Esquel, en Laristo. Gracias.